¡Aquí está el tío! ¿Qué pasa Zagares? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo corto, un vídeo en el que quiero aclarar un concepto que tenéis muchísimas dudas y muchos de vosotros me preguntáis por ello. No es otra cosa que la diferencia que hay entre quemar calorías y quemar grasa, no es lo mismo y en este vídeo te lo voy a aclarar. La diferencia entre quemar grasa y quemar calorías durante el ejercicio se centra en el tipo de combustible que el cuerpo utiliza para generar energía y cómo este proceso afecta a la pérdida de peso y la composición corporal. Vamos a explicarlo de una manera más detallada. Vamos a hablar de las calorías. Las calorías son una medida de energía. Cuando hablamos de quemar calorías nos referimos al proceso por el cual el cuerpo consume energía para sustentar cualquier actividad. Desde funciones vitales básicas como respirar, mantener la temperatura corporal, etc. hasta ejercicios intensos. El cuerpo puede obtener esta energía de diferentes fuentes, incluidas las grasas, los carbohidratos y en menor medida las proteínas. La fuente de energía predominante dependerá de la intensidad y duración del ejercicio, así como el estado nutricional y físico de la persona. Para perder peso es necesario quemar más calorías de las que se consumen. Esto puede lograrse a través de la dieta, el ejercicio o una combinación de ambas que es la mejor opción. Ahora vamos a hablar de la quema de grasas. Quemar grasa se refiere especialmente al proceso por el cual el cuerpo utiliza las grasas almacenadas como fuente principal de energía. Este proceso ocurre más eficientemente durante actividades de intensidad moderada y de larga duración, ya que el cuerpo prefiere utilizar las grasas como combustible cuando el suministro de oxígeno es adecuado para su metabolismo. Sin embargo, las grasas se queman en presencia de carbohidratos, por lo que una dieta equilibrada es crucial. Aunque la pérdida de peso puede ocurrir quemando calorías de cualquier fuente, quemar grasas es particularmente deseable para mejorar la composición corporal, reduciendo específicamente el porcentaje de grasa. La diferencia clave radica en el tipo de combustible utilizado. Quemar calorías se refiere a un proceso más general y puede implicar el uso de carbohidratos, grasas o proteínas, mientras que quemar grasas se enfocan en el uso específico de las reservas de grasas del cuerpo como energía. Que no se me olvide recordar que para una pérdida de peso sostenible y mejora de la composición corporal, se recomienda combinar un régimen de ejercicio que promueva tanto la quema de calorías, incluyendo entrenamiento cardiovascular y de fuerza, como la optimización de la quema de grasas junto con la dieta valenteada y saludable. Por supuesto, siempre es muy importante estar en manos de un profesional, de un nutricionista, si lo que quieres es perder peso. Bueno, Zagares, y aquí termina nuestro vídeo corto de hoy, en el que he intentado y espero que he conseguido aclararte la diferencia entre quemar calorías y quemar grasas. Lo más importante, como siempre os digo, llevar una buena alimentación y por supuesto acompañarla con ejercicio físico. Si puede ser, en nuestro canal con nuestras clases de ciclo indoor te va a ayudar muchísimo y vas a conseguir ese objetivo que tanto tiempo llevas buscando de perder peso y afinar, afinar quemando grasas sanas. Bueno, Zagalicos, nos vemos muy pronto aquí en tu canal de deporte y vida sana. Espero que te haya gustado, como te he dicho, y si es así, regálame ese like y por supuesto, no olvides suscribirte, que es gratuito. Chao, chao, y nos vemos muy pronto aquí. Hasta pronto. Chao, 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 chao.